Soy Marcos Muñoz, CEO de la empresa PIZZA. PIZZA es una de las primeras tarjetas para jóvenes desde 14 a 17 años y también para mayores de 18, donde podemos convertir cualquier token de blockchain a euros. Esta tarjeta es una tarjeta virtual y una tarjeta física. Estamos en Cripto Plaza porque nos encanta la comunidad y nos dedicamos al mundo blockchain, donde pensamos crear grandes esfuerzos y grandes partnerships con el resto de la comunidad. Pensamos que es un ambiente libre y un ambiente donde puede expandirse cualquier compañía.